Bienvenidos una vez más a Voces Masculinidades como cada martes. Me da mucho gusto recibirlos a través del canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Osvaldo González y esto es Voces Masculinidades. No le cambie, en un momento continuamos. Ahora sí, comenzamos con este tema de la masculinidad, nuevas actitudes. Y para desarrollar este tema nos acompaña el psicólogo José Juan San Vicente. Psicólogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí. Al contrario, nos engalana tenerte aquí con nosotros y platicar sobre este tema que es muy interesante. De alguna forma, pues bueno, en nuestra sociedad las actitudes o los géneros han empezado a cambiar. Tanto mujeres como hombres comparten actividades de, pues no sé, estudian, los dos estudian, los dos trabajan. En cuestiones de trabajo, pues bueno, hay mujeres que comparten responsabilidades importantes con los hombres. Las mujeres empiezan a verse a la par del hombre, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar para iniciar el tema? ¿Qué son las masculinidades? Bueno, fíjate, las masculinidades es un estudio, un ámbito de estudio muy grande. Difícilmente en un programa podríamos desahogar todo un contenido. Pero te lo digo muy concretamente, obviamente la audiencia, que estudiar las masculinidades se refiere a ver cómo los varones nos hacemos en esta parte de la identidad que tú ya comentas. Bueno, entre paréntesis, ¿qué decimos por identidad? La pregunta, cuando decimos qué es identidad, se refiere a quién soy yo, cómo me defino, cómo me pienso, cómo me siento, qué situaciones yo reproduzco a nivel de actitudes propias de mi género, en este caso de ser varón. Recordamos algo, que una cosa es un cuerpo de varón y otra cosa es la masculinidad como una parte aprendida, que mi papá, el abuelo, no sé, la gente que está a mi alrededor me enseña. Entonces, la masculinidad se refiere a referirnos a cómo los varones nos hacemos en esa masculinidad. Típicamente, cuando hablamos del machismo, ¿qué es machismo? Es un elemento de la masculinidad, pero no machismo y masculinidad no es lo mismo. ¿Se le puede llamar al machismo un defecto de la masculinidad? Digamos que sí, en términos muy generales. Aunque puede haber varones que ejercen su masculinidad desde el punto de vista no machista. Entonces, el machismo, ¿qué es? Es un ejercicio de poder, que es como la definición más común. El ejercicio de poder es que la creencia que yo varón debo de tener ciertos privilegios por encima de la demás gente, incluyendo otros varones. Porque recordemos algo que la masculinidad, machista, con ese apellido, es yo ejerzo vínculos de poder hacia mujeres, hacia niños y niñas, hacia otros varones y una relación nociva conmigo mismo. Yo como varón, es decir, no hago caso a mi sentir de enfermedad, si fuera el caso. No hago caso a mi sentir de tristeza, si así la experimento. Esas emociones, digamos, femeninas, que se pueden decir como un estereotipo, yo no las quiero sentir porque eso me feminiza y me hace pensar que soy débil. Entonces, se refiere como grandes rasgos a eso. Ok. Cuando hablamos cuestiones de género, ¿por qué se le enfoca directamente a la mujer? Eso es como una historia. Interesante, obviamente, para los obsesivos que nos metemos en ese tema, ¿no? En el sentido de que se hablaba de género al inicio porque quien impulsa el estudio de la desigualdad entre las personas son las mujeres. Entonces, se pensaba que género era como estudio de las mujeres. Pero más que hablar de género, Osvaldo, es hablar de estudio del sexismo más que de género. Entonces, cuando hablamos de sexismo, es una forma de discriminar a otra persona o estigmatizarla por su situación de sexo, en este caso. Si ser varón, si ser mujer. Entonces, yo puedo decir, es que tú no, mujer, puedes hacer esto porque eres mujer. Y tú, varón, no puedes hacer esto porque eres varón. Entonces, eso tiene que ver con el sexismo. Eso es en la historia. Entonces, se refiere a que comúnmente se habla de estudios de género enfocado a las mujeres porque son las primeras que empiezan a levantar la mano y a decir que eso, que hay algo que no está bien. Pero no es así. Entonces, hablar de género hoy día, ya de una manera más sensible, más autocrítica, es hablar de estudios de género considerando cómo las mujeres se hacen en el machismo, cómo los varones nos hacemos en el machismo y cómo la gente puede reconstruir su identidad fuera del machismo. Porque hay gente que no se asume necesariamente como con estas actitudes, aunque es muy difícil, por supuesto. Sí, exacto. Siendo feminista, ¿se puede afectar al hombre de alguna forma? ¿Qué diferencia puede haber entre machismo y feminismo? Bueno, te comentaba fuera del área, no se pueden poner esas dos palabras, no son una pregunta, son cosas distintas. Sin embargo, está bien que estén allí para que a mí me permita decirles que el feminismo no es equiparable al machismo. Son cosas, digamos, que hay que ponerlas en otra pregunta. Para que la gente lo pueda entender con más claridad, es el machismo es algo que ha estado en la historia de la humanidad, no es de ahorita, no es de Vicente Fox para acá que empieza a hablar como con las, los, es un tema histórico. Lo podemos ver en cualquier parte de nuestro contexto, en la historia, en la medicina, en la misma psicología, en la economía, en la política, está en todos lados. No lo vemos, eso es lo interesante. Y el feminismo surge justamente a partir de la desigualdad de distribución de situaciones sociales que las mujeres reciben cotidianamente, todavía. Entonces, el machismo es la estructura, es la sombrilla grandota que nos cubre a través del tiempo y el feminismo es una expresión muy concreta que aparece cuando un grupo de personas, mujeres casi todas y pocos varones, porque también hay varones que se asumen en esta solidaridad, que dicen algo no está bien y hay que transformarlo. La lucha de mujeres como feministas a través de los años, digamos, históricamente es reciente, pero no hay un movimiento masculino que más o menos se equipare a la situación de las mujeres, es decir, no hay un movimiento masculinista. Si lo hay, lo cual no es así, aparece como un brote así como anómalo, pues, es como que, ay mira, un montón de hombres marchando por sus derechos, qué interesante. Hubo, hay una fecha que ahorita no recuerdo bien, Osvaldo, que es, es en noviembre, que es el Día del Varón, algo así. Y le llaman la campaña de lazo rojo en solidaridad a la situación de una mujer que muere porque su compañero de universidad la mata en una ingeniería, en estudios de ingeniería, y él decía, pues, porque nos vas a quitar un puesto. O sea, ese día de indignación, y lo obvio que lo es, surge como esta situación de los varones como para reconocer nuestro machismo y sí lo somos. José Juan, vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente bloque. No le cambie de canal, seguimos hablando sobre la masculinidad, nuevas actitudes aquí en Voces, Masculinidades, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Voces, Masculinidades, con el tema La masculinidad, nuevas actitudes, y seguimos con el psicólogo José Juan San Vicente. Quiero que participe con nosotros vía las redes sociales, en Facebook nos encuentra como Voces, y en Twitter nos encuentra como arroba voz-es, y por supuesto el teléfono de la producción está a su disposición, que es el 243-6200, la extensión 184 y 188, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias. Y pues bueno, José Juan, seguimos con este tema, en el corte, nuestra producción nos ayudó con el tema que, con el dato más bien, que tenías duda, que es el 19 de noviembre, que es el Día Internacional del Hombre, o del varón, y se distingue por un listón rojo, me decía. Así es, de la campaña de lazos rojos, sí. Que decíamos hace rato que no es como, como tan, no sé, tan festejado, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Pasa inadvertido regularmente. ¿Por qué crees que será eso? Bueno, no hay un movimiento masculino que lo impulse, para empezar. Preguntándonos en voz alta, ¿a quién le puede importar un día así? Seguramente alguien podrá decir, pues a los varones nos importa, ¿y quién lo impulsa? ¿Qué nos acercamos? Ni los mismos varones, ¿no? Lo impulsamos. Exacto, ni siquiera lo sabíamos a veces, ¿no? Yo porque, pues bueno, llevo algún tiempo metido en estos temas, y con otros compañeros, nos hemos como acercado, no a hacer un movimiento, es como muy complejo eso. Sin embargo, sí, un poquito, como un ejemplo, las fiestas de pre-nacimiento, o baby shower, como se dice. Ok, comúnmente. Sí, ¿no? Así como te escucho que tienes un hijo, igual yo, era como siempre escuchar una versión negativa del ejercicio de la paternidad, ¿no? Y ahora sí ya no vas a dormir, híjole, mira que ya se acabó tu vida de soltero, mira, o sea, como una parte que no escucho favorable. Exacto. Entonces, era... Como siempre buscarle el lado negativo a esa parte, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre les cuestionaba, ¿y por qué no me dices algo útil? En vez de decir un comentario feo, ¿por qué no me dices mejor qué hacer cuando pasa esto, o cuando pasa aquello? O prepárate para aprender, porque nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Y ni madre, tampoco, claro. Sin embargo, es algo interesante. Hay una situación más cercana entre las mujeres con la crianza, de, mira, mi hijita, hazle esto, hazle aquello. Pero yo que recuerde, de mis adultos, de mi familia, o de mis amigos, que me dijeran, haz esto, haz esto, nadie. Más bien era como que tu vida es soltero y ya se acabó, ¿no? Esa es una que tiene que ver con el movimiento que impulsa una situación más grande, como es el feminismo. Muchas mujeres solidarias y todo, se acercan y hacen un movimiento histórico. Los hombres no tenemos esa historia, pues, ¿no? Y apenas empieza, ¿no? Como a darse esa cultura, llamémosle, ¿no? O ese aprendizaje. Sí, 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 de acuerdo. Sin embargo, está muy en pañales todavía, está muy disgregado, muy, muy disgregado. Cuando yo les preguntaba a los varones, ¿tú qué quisieras saber en relación a qué van a ser tu hijo o tu hija? Ya ya está ahí y ¿qué quisieras saber? Se quedan mirando para arriba, ¿no? Es como siempre el símbolo de no sé, ¿no? Pues, ¿qué voy a querer saber? Pues, nada. En todo caso, su mamá es la que sabe. Sí, exacto. La otra es, si hiciéramos una fiesta de prenacimiento, ¿qué te gustaría que hubiera? Pues, invariablemente, quienes me respondían me decían, pues, que fuera alcohol, ¿no? Sí. Ok, si no fuera alcohol, ¿qué te gustaría que hubiera en una reunión de prenacimiento entre puros varones? No lo sabemos. No, 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 no lo imaginamos. No es como práctico, por decir algo, ¿no? Exacto, no es práctico. No es tan cotidiano. No, no lo es. Ni siquiera es imaginable en nuestro contexto mexicano. No dudo que haya gente que ya lo haga. Pero, si yo te pregunto a ti, a los que nos escuchan, nos ven, ¿qué te imaginas que los varones pueden hacer juntos para una fiesta de prenacimiento? Ahí está, ¿no? O sea, si la gente lo dice en las redes, no lo imaginamos. Y ahorita, hablando de esto, a mí se me ocurre, no sé, a lo mejor, platicar de buenas escuelas, ¿no? A lo mejor podría ser una opción. Claro, claro. Y eso está muy relacionado con una pregunta que está más adelante que tuve la necesidad de sugerir, que tiene que ver con yo varón vinculado con el dinero. Esos son dos elementos que están siempre relacionados. Entonces, si yo pienso en la escuela, pienso en el dinero. O pienso en los gastos que van a estar implicados. Sin embargo, eso va a ser hasta llegado el momento, cuando el bebé, la bebé tenga tres o cuatro años. Pero hasta antes de eso, es decir, de cero a tres años, ¿qué hago? Sí, exacto. O sea, no hay un ¿qué hago? Es, ¿qué hago yo en mi identidad de varón para acomodarme a ese nuevo bebé que está en casa? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues ese es siempre lo interrogante, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, en el caso del ámbito rural, ahí es donde siento que también cuesta mucho más trabajo. Y si en algún ámbito citadino cuesta trabajo, en el ámbito rural es el triple. Por las costumbres, por los tabús, por, no sé, ¿no? La misma educación que se da, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, para hacerte honesto. Hay estudios de masculinidad, pero por ciertos grupos. Es decir, masculinidad, por ejemplo, entre hombres que tienen sexo con hombres. Eso no tiene que ver con ser gay. Hombres, en lo general, que tienen relaciones eróticas con otros varones. ¿Cómo es su identidad? Ok, ahí está. ¿Cómo es la experiencia de los varones en tanto, por ejemplo, ser parte de las Fuerzas Armadas? Es un tipo muy específico de grupo, ¿no? Poco se estudia en términos de la masculinidad de los varones en situaciones rurales. Eso es algo muy interesante. Porque lo marginal se estudia desde los grandes temas. La pobreza, la desigualdad, y eso está bien. Pero así, estudios muy específicos, no los hay. Ahora, podemos suponer que sucede. Y es una masculinidad que, siempre comparada con la de la ciudad, es distinta. Sí, exacto. Los hábitos pueden ser otros, que no significan ni mejor, ni peor. Son otras situaciones. Por ejemplo, entre los jóvenes. ¿Cómo se educa a los jóvenes rurales en cuanto a sexualidad? Claro, a lo mejor no es una escuela. Porque sabemos que, de por sí, la educación sexual es complejísima, que se adopte como parte de los citadinos, cuando tampoco lo es. Pero la sexualidad, a lo mejor, es más suavecita, como más digerible. Las cosas de acceder a esos temas es mucho más sencillo, a diferencia de los jóvenes de la ciudad. José Juan, vamos a hacer una pausa. Vamos a entrar a la pausa del segundo bloque. Nos vamos a quedar con esta pregunta para detallarla más en el siguiente, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Voz es Masculinidades. No le cambie. En un momento continuamos. Regresamos a su programa Voz es Masculinidades. Y, pues, bueno, iniciando nuestro último bloque, José Juan, vamos a compartir tus datos. Por si alguno de nuestros televidentes tiene alguna duda, quiere acercarse contigo, ¿podrías compartir tus datos, tu número telefónico, el consultorio? Me comentabas hace rato que tienes un consultorio. Sí, sí. Por cierto, muy saturado. Sí, mi teléfono de la oficina es 310-2004. En redes sociales me encuentran como mi nombre, tal cual. ¿Podemos repetir el número? 310-2004. 310-2004 el teléfono. Y en redes sociales te pueden encontrar como? Como mi nombre, José Juan San Vicente Cisneros, tal cual. Ok, perfecto. Vamos a continuar con esta pregunta que quedó para detallarla más en este tercer bloque. ¿Cómo educar al hombre en el ámbito rural? Bueno, sería en lo general, ¿no? Sí, sin embargo, como redondeando la idea anterior, en lo rural la educación de un varón es, digamos, como más tradicional. Quienes nos cuestionamos sobre las llamadas nuevas masculinidades es en la ciudad, es en lo urbano. Esta discusión no llega, digamos, como en un sentido más formal, propositivo, a otros ámbitos. Lo cual también es detenerse a preguntarnos que no podemos llegar así nomás a transformar, si fuera el caso, una identidad o una forma de ser. No es tan simple. No hacemos un relevo tan acelerado del cambio de identidad. Bueno, lo digo como una nota al pie de página. Podemos ser muy revolucionarios en las ideas, ahorita expresando esto de que está muy bien, que cambiemos, pero en casa somos muy tradicionales. Eso siempre va a ser una disyuntiva. Porque en el discurso público se manifiesta como de la mejor manera, porque es un discurso políticamente correcto, porque es la academia, porque, en fin, ¿no? Pero en la reproducción específica ya de la vida privada, ahí es donde nos damos cuenta que esto no es tan simple de transformar. Un varón me decía una vez, en un curso que daba de masculinidad, me decía, oye, a ver, tú estás diciendo que si lavo trastes, que si barro, que si cuido al chamaco, entonces ya no soy machista. Y dije, no, yo no he dicho eso. Porque el hecho de hacer esas actividades no significa que yo no lo sea. Yo puedo lavar trastes, barrer el piso, cuidar al hijo, a la hija, y ser machista. Eso no tiene que ver... Eso no hace diferencia. No hace diferencia. Perfecto. O otra idea. Alguien me dice una vez, a ver, es que yo pongo, yo mujer, yo pongo, no sé, mi tiempo de trabajo, hasta incluso doy dinero. Lo justo para mí es que él dé una parte y yo dé otra, más o menos al mismo tiempo. Le digo, ok, no, eso no tiene que ver con igualdad, ni equidad, ni nada de esas cosas. Eso tiene que ver con, por ejemplo, con mi hijo. Él tiene siete años. Yo le digo, lo justo entre tú y yo es que tú hagas así y yo haga así. Eso es lo justo. Porque él no está en condiciones de dar esto. Yo sí. Eso es equitativo. Si yo lo negocio con él y él, digamos, lo negocia conmigo, ¿y si estás de acuerdo, hijo? Sí, papá, órale, pues vas. ¿Y tú lo tuyo? Órale, pues voy. Eso es lo justo, es lo equitativo. En casa es lo mismo. Si la pareja, asumimos que, además, asumimos, Oswaldo, que tiene que ver con un asunto heterosexual. No necesariamente. Sí, es correcto. Es decir, dos varones o dos mujeres haciendo lo mismo, porque también se reproduce el machismo entre varones homosexuales y entre mujeres lesbianas. No se diga también entre parejas de mujeres trans o de hombres transgénero. Ok. Es lo mismo. Entonces, si yo digo, a ver, tú vas a poner 20 y yo tengo que poner 20, pero tú no trabajas y yo sí, pues yo, ¿de dónde voy a sacar? Entonces, ya no es equitativo. Si yo me pongo en el lugar de relaciones de poder, entonces yo voy a exigir más o menos lo mismo. Lo cual, entro en actitudes machistas. Es decir, de imposición de mi poder, de mi situación, porque yo estoy aportando una cantidad o un esfuerzo no necesariamente en dinero. Entonces, diríamos, ¿machismo es igual a poder o sobre poder? No, es eso. Machismo es un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder. Entonces, las actitudes que yo tengo seguramente las aprendí de la gente de mi pasado. Y a veces no sé ni de dónde son. Es interesante. Sí. No, de alguna forma también, bueno, yo en el caso, en mi caso, que de alguna forma, pues mi abuelo, mi abuelo, pues sí tenía, pues la vieja escuela, ¿no? Llamémosle que lo tradicional, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? La mujer atrás de la puerta cargada como pistola, ¿no? Que era lo que en algún momento se manejaba y en mucho tiempo, ¿no? Costó mucho trabajo. Pero ahora en esta cuestión de las nuevas, en estas nuevas tendencias y los nuevos géneros, ¿qué diferencia puede haber entre un hombre afectivo y un hombre efectivo? Bueno, eso no es una buena pregunta porque a mí siempre me hace pensar que se ve al varón como el proveedor de efectivo, entiéndase, dinero. Entonces, ese es un tema muy sensible porque los varones, en lo general, obviamente, siempre habrá las excepciones, pero en lo general se puede pensar que ese varón se le encargó socialmente que tenía que dar dinero, pues, ¿no? Se nos ve como dispensadores, como cajeros automáticos, por decirlo así, ¿no? Ok. Sin serlo en el sentido estricto, pues, ¿no? Sí. Para que no se malentienda. Sin embargo, es mi función social, familiar, de género, es proveer dinero, bienes de consumo para que la gente, que la familia se esté bien, ¿no? Pero no se nos ve como proveedores de afecto. Es decir, papá que quiere, papá que cuando llega seguro me voy a sentir muy bien. Cuando llega, pues, porque si no está, pues no está. Sí. Y hay una disyuntiva ahí, ¿no? Como la pregunta que sugieres, y es proveedores de efectivo, entiendes, de dinero, proveedores, o proveedores de afecto. Bueno, qué triste puede llegar a ser que de pronto hay frases de muchos barranos que dicen, pues, yo ya cumplí. Sí, no, eso es lo peor del caso. Sí, con un dejo de insatisfacción porque a mí también me hubiera gustado que me dijeran una palabra bonita, una palabra de afecto. Qué interesante que a nivel mexicano, en lo global, es el 10 de mayo, el día de mamá, qué bonito, y hasta les dan el día. Y ahí, ahora sí que he dicho con mucho respeto, sin majadería, tenemos mucha madre. Exacto. Pero en el día del padre, no. Es un día, el último día del mes de junio, julio, algo así. Porque el tercer domingo. Al tercer, fíjate, ni siquiera yo lo tengo muy claro. Sí. Este, que dicho sea de paso, en la escuela de mi hijo nos dicen, en febrero les vamos a saludar el día del padre. Y yo, ¿por qué? No, bueno. Porque el día tal no están. No se elabora. No se elabora. Ah, bueno. José Juan, híjole, el tiempo se nos ha terminado. Va a servir para poderte enganchar y comprometerte a un nuevo programa. Con todo gusto. A otro programa con este mismo tema. Y, pues, bueno, agradecerte tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario. Y, sobre todo, a usted también agradecerle que nos ha seguido a través del canal de Morelos. Yo soy Osvaldo González y esto fue Voces Masculinidades. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!